El epipersonal y sin duda ¡Ahh! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ahh! ¿Qué hago yo aquí? ¿Dónde estoy? Se ha todo roto Ay, me duele todo el cuerpo Dios Maldita sea Mierda, ya lo recuerdo Todo había explotado Las escaleras ¿Qué pasa, cerdo? ¿Te has tirado un pedo? ¿Ya has destrozado todo? Mierda Como llego hasta ahí Oh my god Está todo destru... Ah, mierda, se fui yo, ahora me acuerdo Ah, mierda, soy el culpable De todo esto, ha destruido la ciudad Ah, mierda No, jamás me lo perdonarán Tengo que salir de aquí Estúpido barro, yo no quiero barro Ah, me duele todo, Dios Ah, mierda con esto, no quiero cargar con más cosas Que ya estoy bastante mal Ay, como salgo de aquí, la puerta está destrozada Hay un agujero Agua, tengo el pico No importa que se rompa un poco más, ya está bastante roto Ah, Dios Ah, recuerdo los monstruos Espero que no haya más por ahí Joder, Dios, toda la ciudad ha sido destrozada No ha quedado nada Me han hecho una mierda Todo por mi culpa Me van a juzgar y estaré mil años en la cárcel No había razón para hacer esto Un momento Claro que había razón Me iban a matar Bueno, pero aún así Dios, mira la pirámide de los dioses Está destrozada Los dioses me castigarán Bueno, pero no pensemos en eso ahora Mis familiares Por lo menos no están aquí El único que está aquí soy yo Los demás no importan Un momento Ah, mi abuelita vive por aquí cerca A lo mejor tiene problemas Ah, no sé si ir a su casa y ayudarla Debería Sí, debo salvar a mi abuela Porque como aquí no hay nadie Yo no voy a ir aquí ¡Una araña! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un araña todavía! ¡Es una araña gigante! ¿He visto bien? Ah, no ¡Ah! ¡Debo ir de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay arañas mutantes gigantes! ¡Oh, Dios, Dios! Debo salir de aquí Debo ir al pueblo de la abuela ¡Tengo que salvar a mi abuelita! ¡Cruzar el desierto! ¡Qué calor que hace! ¡El pueblo ha estado cerca de aquí! ¡A lo mejor los muestros han atacado el pueblo! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está ardiendo alguien! ¡Cuidado! ¡Yo le salvo! ¡Espera! ¡Oh, un esqueleto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Déjame maestro! ¡Dúérate! ¡Ah! ¡Yo tengo mi espada! ¡La he perdido! ¡Oh, Dios mío! ¡Está muerto! ¡Lomba! ¿Qué es eso? ¡Oh, más arañas! ¡Me tiramos el pico! ¡Oh, Dios! ¡Son muchas! ¡Yo me voy aquí! ¡Dios, Dios! ¿Qué hacen en esta pirámide aquí? ¡Un montón de arañas! ¡Mejor me dejo de eso! ¡Tengo que ir al pueblo! ¡Dios! ¡Oh, bueno, si esto es verdad! ¡Hay monstruos! ¡Pero por qué tanto monstruo! ¡No lo entiendo! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado el terreno? ¡Está hecho una mierda! ¡Ha habido un terremoto! ¡Dios! ¡El pueblo! ¡Ya llego! ¡Ay, esto está muy alto! ¡Me voy a hacer daño! ¡Ay! ¡Y vosotros tan tranquilos, estúpidos patos! ¡El pueblo! Vale, veo que ha sufrido daños Ha habido un terremoto Pero yo no sentí nada ¡Hay alguien! ¡Abuela Cook! ¡Estás aquí, abuelita! ¡Abuela! ¡Abuela Cook! ¡Estás aquí! Parece que no está Miraré arriba, a ver No, la abuela no solía salir mucho ¡Qué raro que no esté aquí! Bueno, la verdad es que no es tan raro Han desaparecido todo el mundo ¿Pero por qué mi abuelita Tiene que desaparecer también? ¡Hay alguien aquí! ¡Hola! Parece que no hay nadie Increíble ¿Pues qué desaparece todo el mundo? Ah, aquí está el cartel Tienes galletas en el cofre Besitos Oh, creo que Mi abuela sabía que venía Bueno, no sé Por lo menos me ha dejado las galletas Me encantan las galletas de la abuela Y me voy a coger esta También esta chuleta Y la espada Sí, necesito una espada Ay, bien Las galletas de la abuela Me encantan ¡Riquísimo! Ay, no hay que comer tan rápido ¡Abuela! No estarás ahí en la bodega Dándole al minacho ¿Eh, abuela? Que no será la primera vez Que estás ahí dándole al minacho ¡Abuela, ¿me oyes? No, parece que no hay nadie ¡Oh, Dios mío! ¡Dios, que me caen aquí! ¡Un monstruo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Debo tapar eso ¡Hay algo para que me taparlo! ¡Sólo galletas! ¡Ay, no quiero bajar ahí! ¡No, no, no, no! Aquí hay algo, por favor Así tiene lana Bueno, por lo menos sirve Vale mejor pongo una puerta ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hay otro monstruo explosivo! ¡Por favor, no! ¡En la casa de la abuela, no! ¡No! ¡Ah, ja, ja! ¡Y qué más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien me ayuda, señor Tomás! ¡No está el señor Tomás! ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Tampoco está Manolo! ¡Aquí no hay nadie! Estoy solito Solo puedo comerme esta chuleta ¿Por qué ande solito? No lo entiendo Hay alguien aquí que me ayude Se habrá entrota toda la despensa Había mucha comida La abuela siempre guarda comida Debo inspeccionar Debo ser valiente Estás en la casa de mi abuelita Debo protegerla Voy a coger sus antorchas No, 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 no Deja la puerta abierta No, no, por favor No, más monstruos No quiero saber nada De este sitio Hay alguien aquí Ay Dios, hay Dios Debo tapar eso bien Más tierra Ay Dios Un monstruo horrible Es horrible Es espantoso Ponte mierda Ya está Ya está Los he enterrado Están ahí abajo Aún seguirán ahí abajo Más luz Luz Quiero verlo bien todo No quiero ver oscuridad Así, bien iluminado Bien iluminado Ay Dios mío Ay Dios mío Qué miedo ¿Qué es eso? Atención Esta zona Es la clara zona de guerra Todos los tibilos Que están aquí Deben salir inmediatamente Oh Dios mío Los militares Esto es la escala nacional ¿Pero por qué? Está llegada a rescatarme Su propia seguridad Háganlo Ahora Que sí Ya te he oído Cállate Maldito imbécil Iluminaré esto un poco ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Estoy aquí Alguien me oye aquí ¿Dónde está? No los veo Aquí No lo han pasado ahí Ya me han visto Desgraciado Soy un desgraciado Impácil Maldita sea ¿Qué ocurre? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Se ha hecho de noche De repente Oh Dios mío No veo nada No veo nada Ay Dios Dios ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha hecho de noche? Pero si aún es por antes No puede ser Dios No hay que iluminar esto No veo Ah, guarde aquí Menos mal Uy, uy Esto está súper oscuro Y no me gusta Que esté tan oscuro Uy, uy No habrá algún monstruo Por aquí Tan rápido Vale, parece que estás Me hace falta más luz Más luz No quiero oscuridad Quitaremos las velillas de aquí Ay Dios, qué miedo No quiero que haya un monstruo por ahí Por favor Que no haya monstruos Yo me he quedado sin velas Ay Dios mío No debo quedar aquí mucho rato Por haber sido un monstruo Y matarme ¿Qué hago? Comer galletitas ¿Es esto lo que puedo hacer? Ay, no me gustan las vacas Me dan miedo Yo creo que no es bueno Quedarse aquí La ley es de arriba Uy, esto está también muy oscuro Pero creo que suban aquí arriba Ay Dios, no veo nada Lo mejor será Que salga de aquí La casa de la abuela Ya no es segura Tengo que irme de aquí Vale Me voy de aquí Me llevo todas las galletas Aunque se ha habido galletas Y me llevo también las antorchas No creo que las necesite ya Vale Listo Iré iluminando la zona Y así veré si hay monstruos o no Supongo que se alejarán de la luz Ay, 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 qué miedo Qué miedo, qué miedo Una luz Una luz Otra luz Otra luz Otra luz Otra luz Ah, me voy a ir sin luces Ay, mierda Tengo que ir a por un poco más Tengo que coger más Bueno, aquí ya no lo hacen falta Tengo suerte No oigo a ninguno No oigo a ninguno Vale Sigamos Otra luz Ay, puta vaca Puta vaca, tío Es que el susto Por ahí veo algo Creo que es la pirámide Uy, tengo suerte No veo ninguno Qué suerte Deben estar todos Por ahí En sitios oscuros Bueno, pero es un sitio oscuro Vale Pues vamos así Vamos bien Aquí ¿Qué es eso? Ay Uy, no me gusta ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es este? Mierda Necesito más luces Aún no puedo subir Por aquí Sigamos 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 el proceso Luz Luz ¡Qué es eso! ¡Ay, Dios mío, qué es raro! Ay Me asusto Ay ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!